Silvana Bessi y Cobra Management presentan y en la ciudad cuentas en bicicleta su manera de laburar pasa por la avenida y el pavite se respara y ahora casa por casa sus vecinos te esperan sale por la mañana antes de que aparezca el sol por una no discapada siempre la madrugada y aunque el gas aún no canto el pibe va a laburar su facha de miseria, su inocente felicidad con el pará de aviso intensa de felicidad con el pará de aviso intensa de felicidad siempre corriendo a tiempo su potri joc y de pena agonía de pedazos y el rey con la pesa pirata la vida de esta historia será expresa en causalidad otra parte cantada otra parte cantada fantasía de una vista ahora ahora sale por la mañana antes de que aparezca el sol por una no discapada siempre la madrugada siempre la madrugada y aunque el gas aún no canto el pibe va a laburar el gas aún no hay que operar 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 Diario, diario Sale por la mañana, deja un destello Para descanso, olvida lo que se llama Siempre a la madrugada, y aunque en vino ya no volvió El pibe va a laburar En pantalla